Hola, hoy les quiero enseñar cómo personalizo mis temas, en este caso he escogido el de Wally A ver, yo tengo un celular Samsung y lo que hago es lo siguiente Primero busco los temas, en este caso he buscado todo esto que parece de galaxia, lunas y cosas así En este caso yo voy a utilizar este tema de aquí, hay que ver cómo son los colores, todo, todo que dé con las imágenes que hemos elegido Las imágenes las vamos a descargar de Chrome, podemos buscar una imagen y un GIF para lo que es pantalla de bloqueo En este caso yo he utilizado dos imágenes, una imagen y un GIF Y bueno, esta es la imagen que a mí me gustó muchísimo, ya saben que si le quieren personalizar más la imagen pueden utilizar la aplicación de Pixar Me ayuda bastante, de verdad lo recomiendo muchísimo Y bueno, ya elegimos nuestro fondo de pantalla, yo ya lo tenía descargado Así es como nos va a quedar, podemos mover un poco la imagen, centrarla y ahí está Definimos el fondo de pantalla y ahora vamos a buscar nuestro GIF Para esto les recomiendo que busquen varias opciones porque a veces no queda bien y hay que volver a hacerlo Y bueno, aquí ya tengo mi GIF, voy a utilizar este aquí, yo había elegido como tres GIF pero de todos este quedó mejor Así que definimos y lo ponemos como pantalla de bloqueo Aquí está, esperamos que cargue un poquito Y bueno, también se va a poner como para poder recortarlo Pero nosotros solamente le damos a definir y ya está Y pues así quedó mi fondo de pantalla Y esta es mi pantalla de bloqueo, me gustó mucho como se ve Y pues eso sería todo, espero que les haya servido este pequeño tutorial Cuando le damos a encenduar ench巨 a phile Sepunte curso Silvito Los vitaminos A ver